Estaba yo tirado Le dije que se ha visto a mi amigo el futuro Me dijo que eso no es seguro Después de ver y ver quién fue el que lanzó el ladrillo Cansado y sin dinero en el bolsillo Empiezo a cantar en la mitad del camino Me dan unas monedas, un pan y un vino Me dan unas monedas, un pan y un vino ¡Gracias! ¡Gracias!